Oh yeah, con tu prioridad va a ser lluvia Oh yeah, me siento en el miedo de nada Escojo a lleno suave Tam, da, di, dam, bam, bam Tam, da, di, dam, bam Oh yeah, hasta el gobierno de chistra que voy a ser Oh yeah, da, di, 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 dam rozrea Kore, moms, y, dam, bam S mano nidale, cedro, tam, na, di, dam, bam Dale, cien, nego, cioè, nand, nan, obvi, te肘 mı, essi tu, na, di, neba, čas, nit, anh, na, di, dam Sito traz Desde el bebé no va a mostrar